No solo es Hakuna Matata, el Swahili es uno de los idiomas más hablados del mundo. La vicepresidente Francia Márquez anunció después de regresar de África que los colombianos tendrán la oportunidad de aprender esta lengua con la ayuda de profesores nativos. La vicepresidente Francia Márquez, después de regresar de su polémico viaje por algunos países de África, entre los anuncios que realizó durante su rendición de cuentas, aseguró que uno de los intercambios culturales más importantes que consiguió con el continente africano fue el de llevar el español a ese territorio, y que los colombianos podrían acceder a través del sistema educativo del país a becas para aprender Swahili, una de las lenguas más importantes de África. Se planteó la apertura de becas por parte de Colombia para viajar a estos países y viceversa, para que vayan a estudiar en las mejores universidades. Se hicieron memorandos de entendimiento para el intercambio del lenguaje, señaló la vicepresidente. Por lo tanto, Márquez opreció enviar a profesores colombianos para que enseñen el idioma español al continente, al mismo tiempo que maestros nativos vendrían al país a enseñar Swahili. Colombia se propone colocar maestros y maestras para enseñar español. Ellos, por supuesto, sobre todo en Kenia, proponen enseñarles su lengua nativa, el Swahili, a los afrodescendientes o a los que quieran aprender este idioma. Esto es importante para la construcción de la raíz y la memoria histórica, agregó Márquez. Tras el anuncio, la vicepresidente ha recibido una serie de críticas a través de las redes sociales, ya que algunos colombianos consideran que este idioma carece de relevancia dentro de un sistema educativo y que las alianzas deberían de ser principalmente económicas. Swahili, también conocido como Swahili, es uno de los 10 idiomas más hablados del mundo y ha recibido una fuerte influencia de otras lenguas como el portugués, inglés y árabe. Además, en los últimos años ha crecido un importante movimiento ciudadano en África que busca que este idioma se convierta en la lengua franca del continente. Así lo recogió la BBC. En la actualidad, Sudáfrica es el único que dicta clases de Swahili. En 2022, Zula BBC, con más de 200 millones de habitantes, era uno de los 10 idiomas más hablados del mundo. Es una lengua propia de la costa del continente africano y forma parte de la familia Bantu, un importante abanico de lenguas habladas por los pueblos bantúes en la mitad sur de África y en buena parte del este, ya que es considerado en esa zona del continente como su lengua franca, porque la emplean entre algunos pueblos para comunicarse entre sí cuando desconocen el idioma no. También es la lengua nacional de Kenia, Uganda y Tanzania y uno de los idiomas oficiales de la comunidad africana oriental, conformada por Ruanda, Somalia, Zambia, Burundí y Sudán del Sur. Se habla en algunas zonas de las Islas Comoras y la República del Congo, y en Medio Oriente, en Omán y Yemen. Se dice que la expansión que ha tenido el suagile al norte, oeste y sur del continente, se debe a que a través de ella varias etnias africanas han trazado relaciones comerciales y de comunicación. De esta lengua además se desprende el Hakuna Matata, la icónica frase de la película El Relión.